hola niños muy buenos días espero se encuentren bien pues bueno estamos con otro día más de trabajo en realidad el día de hoy únicamente básicamente el vídeo de hoy es como para dar un pequeño complemento a lo que les expliqué el día de ayer acerca del cálculo mental les comentaba que para poder realizar este tipo de operaciones mentales tenemos que encontrar o comprender más que nada las cantidades y ocupar su valor posicional también es importante mencionar que en esta parte de aquí quise hacerles este este único problema para que no se compliquen tanto y no se me vayan a revolver un poco únicamente podemos pensar lo siguiente tenemos 300 y ese 300 lo queremos dividir entre 5 posiblemente cuando nosotros hacemos en divisiones grandes o de cifras de mayores nos vemos un poquito como que complicados para hacerlo mentalmente no podemos es aquí donde entra este asunto de entender y analizar las cantidades para poderlas dividir de acuerdo a su valor posicional sale tenemos o podemos hacer lo siguiente podemos este hacer esto el 300 que es el que lo vamos a dividir lo vamos a dividir en cuántas partes en 5 por eso es que yo puse aquí una barra con 5 pedacitos que son las equivalentes a la división de las 5 partes y obviamente toda la barra completa 30 pero aquí podemos es donde aquí es donde podemos llevar a cabo lo que es la operación básica la operación básica es lo que yo les estaba comentando básicamente el día de ayer precisamente que es donde nosotros tenemos que dividir el dividiendo entre el divisor para poder llegar a un cociente que es el cociente bueno el cociente es el resultado y podemos utilizar este tipo de operaciones básicas donde nosotros convertimos la cifra en centenas recordemos que nosotros ya hicimos eso hace varias lecciones atrás se acuerdan cuando convertíamos cantidades a centenas o las redondeamos cantidades abiertas las redondeamos a cantidades cerradas para poderlas convertir a centenas y así poder tener una estimación más aproximada bueno es lo que vamos a hacer si nosotros empezamos a asignarle el valor posicional al 300 que es una cifra cerrada si vamos a iniciar con unidades decenas y centenas sale cuántas centenas son bueno son tres verdad sale son tres centenas y cuánto es en tres centenas recordemos que cada centena equivale a 100 ok muy bien ahora son tres centenas son 300 muy bien pero si nosotros queremos convertirlas perdón hacen hacen a decenas si vamos a acordarnos una centena ya no me pintan muy bien los marcadores lo siento discúlpenme una centena equivalen a cuantas decenas a diez verdad muy bien ahora si son dos centenas a 30 30 decenas muy bien si este resultado 30 es el que nosotros tenemos si ustedes notan ya no me pinta en la parte de acá en la parte de aquí sí ok nosotros teniendo esto sí aquí ya podemos saber de dónde obtuvimos ese resultado ok para nosotros es mucho más fácil dividir el 30 que dividir el 300 ok entonces tomando en cuenta esto podemos hacer la división desde una forma más sencilla si nosotros dividimos el 30 entre el 5 si como lo pueden ver aquí podemos hacer lo siguiente podemos ocupar la operación inversa cuál es la operación inversa bueno la contraria la contraria de dividir es multiplicar podemos buscar un número que multiplicado por 5 nos dé 30 aquí podemos aplicar lo que es la tablita del 5 5 por 1 5 5 por 2 10 5 por 3 15 5 por 4 20 5 por 5 25 y 5 por 6 30 entonces mi número o mi resultado que multiplicado por 5 me va a dar 30 es el 6 entonces si yo divido el 30 entre 5 mi resultado va a ser 6 y vean cómo tan sencillamente podemos encontrar los cocientes e incluso también utilizando las operaciones inversas entonces mi resultado quedaría así o mi división básica sería así pero ojo no termina ahí porque este 30 recordemos que representa si 30 decenas que es lo que está asignado en la parte de aquí arriba ok 30 decenas entre 5 es igual a cuántas a 6 decenas porque estamos hablando de las decenas y cuánto equivale a 6 decenas bueno equivale a 60 perfecto y 60 es el cociente o es el resultado de dividir 300 entre 5 a mí lo que me interesa es que ustedes empiecen a familiarizarse con este tipo de método o este tipo de forma que es súper sencilla y súper fácil para poder dividir cifras cerradas y mayores sale siempre vamos a acordarnos de las operaciones básicas que es convertir las decenas las unidades de millar ya sea unidades de millar a centena o ya sean centenas a decenas y así va a ser mucho más fácil de dividir una cifra mayor entre una cifra menor de igual manera vuelvo a repetir si en algún momento del vídeo te quedaste puedes volver a repetirlo recuerda que este pequeño problemita o esta pequeña explicación la puedes anotar o la debes anotar en el cuaderno para que tengas un ejemplo base para que cuando iniciemos con las actividades puedes realizar los ejercicios pertinentes tomando en cuenta esto que te acabo yo de explicar en realidad el tema no considero que esté muy complicado pero vuelvo a reiterar si tienes alguna duda pregunta o sugerencia con mucha confianza me puedes mandar un mensaje y yo con mucho gusto te voy a estar atendiendo recuerda que no dejamos tarea ok únicamente son videos de explicación de temas para que tú realices tus apuntes en tus cuadernos y te dediques a repasar también aprovecho para recordarte que el día viernes este viernes de esta semana no habrá videos de clase porque es consejo técnico entonces así como ibas a la escuela que no te presentabas ese día ese día tampoco te voy a subir videos de clase porque será como un día libre pero hay una excepción ese día tenemos calendarizado un examen el examen no se va a suspender porque el consejo técnico es por la mañana entonces no interfiere en lo más mínimo para nuestras conexiones en la tarde para nuestros exámenes y pues precisamente para no recorrerlos y para no crear pues ahora sí que un descontrol lo vamos a tomar y pues en realidad espero que estudies para tu examen quiero comentártelo para que estés notificado de este asunto y le puedes comentar a mami y le puedes comentar a papi acerca de lo que yo te estoy diciendo recuerda también que es importante que estén que estén al corriente con sus pagos en las colegiaturas para que también no nos suspendan los no nos suspendan los exámenes y este nosotros podemos salir el día que tenemos contemplado de vacaciones ya que si se nos suspende un examen se tiene que ir recorriendo y si llegamos al día 18 que es el último día en que nosotros estamos tomando la clase y no hemos terminado de evaluar tenemos que seguir evaluando aún en días de vacaciones y pues yo creo que ya todos ustedes verdad trabajamos igual que nosotros trabajamos mucho estos últimos meses y ya nos merecemos un descanso entonces también por ahí les encargo que platiquen con mamá que platiquen con papá para que le comenten en esta situación y si no tienes deuda no te preocupes sigue repasando y te deseo las mejores de las suertes para que puedas obtener la realización que tanto esperas te envío un fuerte abrazo y nos estamos viendo más al ratito para nuestra evaluación del día de hoy cuídate mucho adiós gracias 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 gracias